Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, luego Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muñal No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y muñal Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muñal No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blan ¿Dónde está gente? Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Si, ye, ye, ye Un, dos, tres, luego Francia, Colombia, me gusta Que Balvin y William, te gusta Francia, Colombia, me gusta Que Balvin y William, te gusta Francia, Colombia, me gusta Que Balvin y William, te gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, lego Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No le bajamos, ma nunca paramos, eso es un paro Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No le bajamos, ma nunca paramos, eso es un paro No nos la fiente, me trabuche la pepe Un, dos, tres, lego Un, dos, tres, lego